Pues sí, hoy es miércoles, miércoles ombligo de semana y 19 de mayo, 19 de mayo de este, el año 2021. Por cierto, quiero mandar una felicitación muy especial, por supuesto, híjole, un abrazo a mi querida madre. Hoy, hoy es día de su cumpleaños, hoy cumple, cumpleaños mi madre. Muchísimas felicidades, muchísimas felicidades a mi madre que gracias a Dios todavía pues tengo a mis padres con vida. Y bueno, ella sabe que andamos trabajando y que luego no podemos por ahí estar juntos, la distancia nos separa, pero muchísimas, muchísimas felicidades a mi madre hoy en su cumpleaños. 19 de mayo, 19 de mayo de este año 2021, un mes y año difíciles, difíciles en todos los sentidos, difícil, complicados y preocupantes. Llámesele, en temas financieros, en temas sociales, en temas, por supuesto, de educación, de salud con esta pandemia, con este coronavirus y, por supuesto, con estos temas de corrupción. La corrupción que no se acaba, la corrupción que no para, la corrupción que no se combate, esta, esta corrupción que es la responsable o que va de la mano, por supuesto, con los temas de inseguridad. Corrupción e inseguridad, corrupción e inseguridad que van exactamente de la mano, porque si no hubiera corrupción, por supuesto que no habría inseguridad, porque al no haber corrupción, las propias autoridades, los propios gobiernos cumplirían. Lo único, sí, lo único que tienen que hacer es cumplir con lo que les mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hay leyes, hay leyes que se tienen que respetar en un determinado momento o que se tienen que cumplir y eso no pasa. Lamentablemente, las leyes, como luego dice el dicho, se las pasan por el arco del triunfo. Lo que prefieren y que esto es constantemente señalado por diferentes habitantes de los diferentes rincones en nuestro país, que las autoridades luego son aliados, aliados de los criminales, porque estos les dejan muchísimas ganancias, muchísimas ganancias a los políticos, a los funcionarios, a todo aquel que está involucrado en temas de gobierno. No le interesa, por supuesto, en lo absoluto el mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. No le interesa, por supuesto, en lo absoluto el que se garantice estos derechos que los marca la propia Constitución, la propia Constitución de nuestro país, que son, por ejemplo, algunos de los más sensibles, de los que más se vive, de los que más se sufre, de los que más se violentan, el derecho a la seguridad, el derecho a la justicia. Por supuesto, el derecho a la libertad de expresión, entre otros. Pero así, como usted lo escucha, los derechos son violentados, los derechos son pisoteados, gracias a que a los políticos, a los funcionarios, lo único que les interesa es enriquecerse. No les importa en lo absoluto el costo, no les importa en lo absoluto las consecuencias. A ellos lo que les interesa es el enriquecerse, el estar bien. Aunque después también, también ellos tengan que pagar las consecuencias porque los criminales no respetan y no perdonan. Los criminales, si no se les cumple o si se sienten traicionados, por supuesto, que luego ellos se las cobran. Hemos conocido y se lo hemos informado, querido auditorio, de el resto de funcionarios que han sido asesinados o que previo le han asesinado a sus familiares, a sus seres queridos. Pero eso, eso no les importa. Cuando ya tienen el problema, entonces quieren por allí hacer luego justicia o quieren buscar la forma de querer quitarse ese asunto y demás. Lamentablemente, es una realidad que se vive día a día. Y esto es a lo largo y ancho de nuestro país, a pesar de los discursos, a pesar, por supuesto, de los compromisos que se hacen los diferentes, primero en tiempos electorales, que estoy seguro que ahorita que se está viviendo y se está llevando a cabo este proceso electoral del 2021, constantemente lo ha escuchado. En los diferentes actores que buscan un puesto de elección popular, llámesele presidente, para presidente municipal, para diputado local, para diputado federal o para gobernador de aquellos 15 estados de la República que, pues, donde se elegirá precisamente a gobernadores. Constantemente se escuchan estos discursos, se escuchan estos compromisos que en la realidad, ya cuando toman, ya cuando ganaron, ya cuando ocupan el puesto de elección popular, se olvidan de ello, se olvidan incluso de los propios electores, porque los electores nada más son buscados cuando necesitan el voto. Únicamente cuando ellos quieren que los lleven a ocupar un puesto de elección popular. Tristemente, así la realidad. Y bueno, el tema de corrupción va mucho más allá. Como le digo, con la inseguridad, y triste y lamentablemente, pero bueno, el día de ayer, escuche usted, en el municipio de Ciudad, hablando en particular del estado de Michoacán, del estado, uno de los estados más corruptos del país, en el municipio de Sinapecuaro, Michoacán, en la comunidad de Ojo de Agua de este municipio, se registra un enfrentamiento. Si anteriormente, escuche usted, se respetaba a las fuerzas federales como es el ejército, ahora ya ni al ejército se respeta. Ahora hay la Guardia Nacional, ahora que existe que se conforma este, pues este grupo de seguridad nacional, la Guardia Nacional, pues tampoco a la Guardia Nacional luego se le respeta. El día de ayer, en este municipio y en esta comunidad, por la cual se pelean el control grupos criminales, allí fueron agredidos elementos de la Guardia Nacional a balazos. Allí, por supuesto, luego de que el personal es agredido, estos repelen la agresión. Se registra un enfrentamiento, enfrentamiento y persecución que fue a dar entre las montañas, pero en el lugar, en la comunidad, en plena plaza, allí de esta comunidad de Ojo de Agua, de Bucio, allí se registró este enfrentamiento. De acuerdo a testigos, de acuerdo a información extraoficial, se registraron cuando menos dos muertos, dos civiles de este grupo criminal que encabeza por allí el Correa, el famoso tigre Daniel Correa, así como usted lo escucha, el grupo criminal de los Correa que opera en Ciudad Hidalgo y que son originarios precisamente del municipio de Ciudad Hidalgo, de la comunidad de San Antonio Villalongin. Allí se registró este enfrentamiento, pero estos criminales cobardes, escuche usted, que no se decode de otra manera llamarlo y usted tendrá, valga su opinión, fueron sorprendidos en el momento, escuche usted, que golpeaban a una persona, a una señora de 70 años de edad, una persona de la tercera edad, una señora de 70 años de edad, para, exigiéndole desde luego la cuota, de acuerdo a información, repito, que tenemos de manera extraoficial, cuando los criminales son vistos, son sorprendidos por la propia, por los propios elementos de la Guardia Nacional, agrediendo, golpeando a esta persona de la tercera edad, estos criminales, lo que hicieron es agredir, accionar sus armas en contra de los, de los elementos de la Guardia Nacional, y es en ese momento cuando comienza, cuando se registra el enfrentamiento, en la plaza principal de ese, del pueblito, a un lado, cerca también de la iglesia, de el lugar de, allí de Hoja de Agua de Bucio, municipio de Sinapecuaro, Michoacán, donde se han registrado, constantemente enfrentamientos, donde se han registrado constantemente, hechos delictivos, en contra de la población, en contra de la gente inocente, en contra de la gente trabajadora, en contra de estas personas, los habitantes de este municipio, que nada tienen que ver, con crimen, con delincuencia, gente de bien, pero que los criminales, hacen de la suya, que los criminales, gozan, incluso, en muchas de las ocasiones, allí, de contubernio, de aliados, o de protección, o simplemente los dejan, que hagan lo que quieran, porque, no hemos visto, de verdad, desde mi muy personal punto de vista, un trabajo de inteligencia, bien, no hemos visto, una estrategia, que dé resultados, en temas de seguridad, a nivel nacional, y hablando en particular, en el estado de Michoacán, no hay coordinación, no hay coordinación, entre los diferentes niveles de gobierno, por muchas cuestiones, muchos intereses, o lo que usted quiera, pero no hay coordinación, y ese, ese es el motivo, precisamente, por el cual, los grupos criminales, hacen lo que quieren, que los mismos grupos criminales, en muchas, pero en muchas de las ocasiones, son informados, de lo que, se está, por allí, organizando, de lo que se planea, de, algún operativo, que se va a implementar, los criminales, antes de que, se implemente, de que se lleve a cabo, ellos ya lo saben, y por supuesto, que se esconden, por supuesto, que no salen, así, así las cosas, y así, la realidad, este hecho, no fue el único, que se registró, el día de ayer, que lamentablemente, esto es una constante, en los diferentes rincones, del estado de Michoacán, en el oriente, como es en este caso, llega hasta Zitácuaro, Zitácuaro, Ocampo, Limbo, y todos los municipios, que colindan, incluso con el estado de México, toda esa parte, esa región, que es, por allí, donde opera, el cártel, de la familia Michoacana, en conjunto, por supuesto, con los Correa, que se dedican, entre otras cosas, aparte de las extorsiones, de los secuestros, de los asesinatos, y violaciones de mujeres, y el resto de delitos en sí, a la explotación, escuche usted, a la deforestación, de los bosques, a la deforestación, de los pulmones, de nuestro país, y que no les importa, que esa zona, incluso, esa área, del oriente, del estado de Michoacán, sea, una área protegida, por el gobierno federal, por el tema, de el santuario, de la mariposa monarca, único santuario, en el mundo, que se comparte, con el estado de México, único santuario, donde se pueden ver, millones y millones, millones y millones, de mariposas, que vienen, de otros países, incluso, que vienen de Canadá, así como usted, lo escucha, pero bueno, y que además, eso, reactiva, ayuda, en todos los sentidos, al tema, económico, a los habitantes, de esa región, pero bueno, el día, de ayer, también, en los últimos minutos, del día, martes, y primeros minutos, de este día, miércoles, se registra, un enfrentamiento, más, de tantos, que usted conoce, y que le informamos, de manera, cotidiana, en Aguililla, Michoacán, en este lugar, en este pueblo, donde, los habitantes, son rehenes, rehenes, de los criminales, en Aguililla, Michoacán, se registra, un enfrentamiento, que duró, por, varias, varias, por allí, horas, de acuerdo, a información, extraoficial, un enfrentamiento, que escuche, usted, dejó, por allí, lamentablemente, hasta ahorita, cuando menos, más miedo, más terror, en este, en este pueblo, que luego, lo vemos, solo, que lo vemos, abandonado, que lo vemos, como luego se dice, ahora que hicimos una, cobertura, por aquel lado, y por cierto, a lo mejor hoy, hoy probablemente, quede este trabajo, que, que hemos realizado, para que lo conozca, pero, que de verdad, la situación es crítica, la situación es difícil, en Aguililla, hay dos grupos criminales, uno, que, lo encabeza, por allí, un personaje, o personajes, de apellido, revueltas, originarios de allí mismo, de Aguililla, conocido uno de ellos, como el Chirrius, que es el que, el que encabeza, este grupo, de aproximadamente, 30 civiles, que, allí están, y que, se, viven, de un lado, para otro, se cambian, de un lado, para otro, para no ser localizados, por el, el cártel, enemigo, que también, opera en ese lugar, y que pelean el control, el cártel, Jalisco, nueva generación, así, allí, están, estos, estos grupos, criminales, lamentablemente, así, las cosas, se vuelve, vuelve, a registrar, un enfrentamiento, allá, en este municipio, de Tierra Caliente, en Aguililla, Michoacán, vamos a ver, incluso, algo, de este, de esto, que le estoy hablando, de lo que se registró, aproximadamente, a las 12, de la noche, los últimos minutos, de, el martes, y primeros minutos, de, este, miércoles, acompáñenme a verlo, ya valió, Emanuel, Emanuel. Ahí viene tu papá, andé, ábrele tu papá, porque, que, que, y, 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video